Somos buenísimos, joder Jajajaja No habías hecho nada No habías hecho ni una cuestión y somos buenísimos Nice, nice, nice Yo sé que hay 7, joder Joder, estoy ciego, joder Yo no estoy grabando, ¿no? Ajá ¿Quién está grabando? Mami, estoy en Youtube, yo te dije que era youtuber ¿Quién está grabando? ¿Quién está grabando? El Chano, Chanzuke ¿Dónde está Chano? Ahí, al lado del palo Lamiéndolo Ah, yo dije ¿Cómo que nos cagaron? ¿Con el score, weón? Ya me está cubriendo a la red Este, pero... No, no, no se lee Chano, ponte acá y pon Cállense, Chano, ponte Colócate acá y pon Follow Val Futures, que ayudes, Dios mío Futures, que baje Colócate acá Colócate acá Pon esto, Shinsuke Ay, pero no, chamo No, pero así Bueno No, 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 no No, 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 no Uy Uy laj Eso quiso, oye, oye... Oye, oye, oye... Grande, grande Mayor, dame, dame 6 6, 6, 6 Si Si te fallo, no se enojen No, 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 no Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Buena Buena Mati, buena Mati Buena Mati, buena Mati Tenis que bajar, tenis que bajar Mayor Buena Mati, buena Mati No, 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 no No, no, no Porque Buena Mati Buena Mati Buena Mati Buena Mati Espera, me pongo aparte Para que no vea la line Osea, para que no vea la line Te sale bien Pero Broxy Anda para el otro lado, Broxy Que estoy haciendo No se hace No se hace que ese lado Bueno, igual fue punto No se, pero planea Vaya acá Vaya acá y te digo rip Viste todo No planeado No planeado Uy, line fue No, no fue, no fue, no fue Porca, porca, porca Probe No se hace No se hace La mayor pequeando Ya Ya, eh ¿Nos rotamos o que onda? No, no No, todavía no Todavía no, todavía no No, es cuando recuperas el punto Cuando pierdes y recuperas Si, si Buena 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 Méteme Méteme No pasa nada No pasa nada Grande Yo, 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 no estoy nervioso cabrón Yo, 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 yo. Noo, no, 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 no. Ya no, ya, no. No, ya, no, ya, no. Me caí, me caí, me caí Carro, máquina Buena, es pesado, bro Ponte ma traga, Rodri ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué? 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 ¿Mayor? Dios mío, DM. ¿Qué fue eso, Mayor? Pero si tú me diste uno Baxe. ¿No? Ah, pero no me diste Bum. No, otro mayor. Otro mayor. Yo te diste así Bum. Bum. Bueno, ya te vi Bum. Nice. Uno Bum, uno Bum. Dime el dragón. 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 Estamos muy adelante. Si. Ah, estamos bien. Oh, joder, mire, joder. Dale, cabros. ¿Qué está pasando, Mayor? What? No sé, hermano. No sé, hermano. Todos los de Pyker te dan a trafe. Se pongan nervios. Bueno. La- El rojo, rott. U- El rojo, rott. Power, 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 power. 6, 6, 6, 6. Ah, shuff, se retiro. Uuuuu, nice. Nice ¿Cómo veo la cámara a uno así? Si le puedo ver por el chat o habla Pone esto Shinsuke No, pero como hago para que vean para que los vean Saca, saca, saca ¿Para qué? Espero que entren futuros ¿Para qué? Dime futuros Dime futuros No sé, Mati, lo que te pedí ahora ¿Cómo he espectado a uno, man? Ah, pone No puede Sí, sí Sí, sí, dice Sí, sí No me muevas Eh, quién saca No se lo acepta, sí Pero necesitas ref, creo Claro, pero sí ¿Qué pasa? El LF El LF Sí, sí Pero Prozzi 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 Que pete Se fue enojado Me salió por lo menos Blanca Buena 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 Ahora lo meto en ellos Pero Mati Kun Carreando solo Mirame en la camarita Buena 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 Gracias, gracias Másenams Si No, 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 no Te 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 te, te te, te, te te Póngale el riso Mira, mira No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Pero bueno Posa Ponganos en serio, ponganos en serio Vente Vamonos No, me volve a sobrar al... Trece Díganme... Trece, 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 trece ¿Van bien? Van ganarme Páigual ¿Están bien? Páigual Vamos ganando, vamos ganando, vamos ganando Si Suerte ¿Rospo? Suerte en tu entretame Dragón, yo te dragón, wey ¿Qué pasó? Se pidieron que... ¿Cuánto tiempo muerto tienen? Cabro, cabro, ¿cómo quito la cámara? Cabro, ¿cómo quito la cámara? ¿Cómo quito la cámara? Lo mismo, pero al inicio con humo Ahí está, sí Adiós, suerte Píntalo, píntalo Eh Malo, culio No, le tiraba eso Eh Eh Jisuke, te dieron media Yo creo que media Eh ¿Puso algo? Para que puedas poner yo No body ¿Qué dices? Traduzcan Pero en BPM Dijo primero... Eh Espete, ¿qué dices? Traduzcan Traduzcan Creo que dieron el ace o no? Ah sí, dieron media Sí En MVP Smile Algo así No, no, mate, mate Te equivocaste Te equivocaste Yo creo que en media Bueno, pero si empezamos 5 no subete nadie Puedo Póngase tu... Póngase tu... Póngase el dragón ¿Quién entra? Entra, carro, entra, entra Carro, entra Entra ¿Qué le pasa draco? Entra 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 Tú no puedes detrir Entra Juaj Igual no me sube el poder weón Ahí sí El lage muera ¿Muera? Buenísimo Vamos cabro, vamos, cabro Director, block Pense que era bobo CM Póngase en el cuadradito ¡Kensuke! ¡Abaja acá! Puta la wea Tranquila, pasa nada Lo siguen jugando Bueno Lo siguen jugando ¿Qué le pasó al otro rematador? ¿Qué gustan? Llevo en él ¡Vamos! ¡A los 10 puntos! ¿Derrotamos o no? Quinta el carro, quinta el carro Eh, sí, creo que roto Sí, sí, roto, roto, roto Futuro o mayor, el que se tenga DM6, por favor Voy a andar, voy a andar Me quedé en el aire como re tieso Chano, si le sabe, ¿hay entrado Gora? Ahí lo doy team Sí, era el team ¡Safe, safe, safe, safe! ¡No, era Ace! Entra, entra Goral Entra por Chano Chano, Chano, Chano Pone, este, BIO Ya te dieron permiso Hola Tenemos que sacar a nosotros Sí Chano, PON, VIEU ¿Te dejó? No, no me dejó What? What? Oh Oh Qué pasó What? ¿Por qué? Un CBD de 5,000 Un CBD de un año Un CBL como eso Es que tienen 5 y si no conseguimos uno más ganamos Sí, sí, en Sebelia sí Lo dice Gabriel que ha jugado todas las ESO Hay como 50 en players No, en roster, los que no están en la parte lo pueden jugar Aunque se meta uno de ellos, pero si no está en roster no va a poder jugar O sea que todos los que están en players no están en el roster ¿Por qué no puedes poner a todos los jugadores en roster? Sí lo sé, pero por lo menos uno sí que está en roster, de todos esos Por lo menos, aunque aparte están afectados porque yo veo que ese BlueE Jr. está re duro como hace 3 años hermano Pero están falopeados hasta las narices, literal Tengo una mayor por favor, quiero ver si le puedo pegar con este lag Sí, sí le puedo pegar Traduzcan, traduzcan, traduzcan Te tengo algo que preguntar, tags, 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 tags Po-ucks, tags, tags, tags Quiero que hasta cuando acabe el contador, si no tienen 6 jugadores ganamos Puedés tags, 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 tags es muy bueno leyendo tags por si no callaron quieres ser mío, what a fuck what? blue shit? mayor, me pediste que sea blue lo pregunté, ¿sería mío? pero si me lo decís tan así mayor, me pongo mensón rojo, por favor ¿qué te pasa, Shannon? mayor, me dijiste que si quería ser tuyo no, ¿me escuchan? ¿quieres ser mío, me dijiste? ahí está, ahí está, ya, perdónense, perdónense, perdónense yo salgo en el cubito salgo, salgo, salgo lo ponía re nervioso buen bloco cuidado, cuidado, cuidado uy, todo cuidado buena pero bueno, que sí nada, buena buen bloqueo bueno, para un bloqueo sí, sí ¿qué saqué algo, Maty? ¿qué saqué algo? eee el mío al menos le pegue con el lag esto es mal eh ay, viejito, es el lado libre con la mía, perdón Mati, déjameißt mati, déjameAY igual nizin אני ¿sabes que tú eres malo? pero tú eres peor No ho Dale poses en serio Roth, 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 ¿quien sube? No, no no porque va a rotar Porque recuperamos el Funt剥go Recuperaron? Sin muerte que no hay que caer Tu quédate de Two Shorts, Two Shorts, Two Shorts Pues el F No Perdón, perdón, perdón por ese R No Buenas La recién, la recién Eh, cuida, cuida con lo de Bunks Buena, 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 buena Mayor, mayor tenis que rotar o no? Ah, no, todavía no, si no, perdió un punto No, perdió un punto Ya es que eso es el güey Hola mayor, ¿cómo estáis? Mayor se pone nervioso, ¿no? Uy, uy Buena Hola mayor, ¿cómo estás? Mayor, estás así nervioso, ¿eh? Hay top ahí, mayor ¿Cómo? Que saltes para ahí Yo sé, yo saltes Hola, nice delay Nice delay Uh, buena, Roddy Nice, nice decoy Nice decoy ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué punto de ellos? No, 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 tiranme, no, tiranme Mayor, esto sí va a funcionar Pero le dieron punto, le dieron punto a ellos o ya? Ah, ya, ya Dijo, que ese power va a funcionar, eso te dijo Dame, posture Dame, dame, dame No pasa nada, no pasa nada No pasa nada Pero, 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 pero dime ¿Bombo o...? No hay mal, no hay No hay mal Pero bueno No hay mal, Rodrigo Ok, set, set, set Roten, roten, roten Mayor, tú bajas Mayor, tú bajas, mayor, tú bajas, mayor, tú bajas Mayor, tú bajas, mayor, tú bajas ¿Verdad, güeyon? Menos mal, no sé qué, güeyon No, 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 él no estaba en el piso, no estaba en el piso hermano No, 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 no estaba en el piso hermano No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada No pasa nada No pasa nada 6, 6, 6, porfa No, futura Que buen estompa Ya, cabro, ya, po Nos quedan pocos puntos, porfa Dale, dale, pongas en serio, yo Salvala, güeyon Que puta idea el power de Prost Yo te dije, sí 6 Buena, matículo Buena, matículo Ahora se rota Ahora sí se rota Dale, Laze, Laze, Laze Rodri, Laze Rodri Tu momento de brillar, lago No, me va muy lag Con F, con F, con F ¿Qué? ¿Qué pasó? No sé qué hizo, pero me va muy lag No puedo hacer Laze Pero si lo hubiera hecho, me sentiría muy especial Porque soy medio down Por eso soy especial Buena Buena, buena, Prost Gané, güey ¿Qué mierda recies? ¿Qué? Lo recibió Prosty Prosty, pero White Leaf Ah, no, pero verá que no, Prosty, Prosty está arriba No, no, Prosty no dije nada Ok, tendré que hacerme un fancy flick Mira, mira Ah, uy Ah Ah, bueno No, no No, no No, no No, no, ya No, no, ya Cambiamos, cambiamos de server Por favor, muy lag Por favor, muy lag Mati, güeyón, dragón Man Cambiamos de server Pero... ¿Qué onda ese flick, loco? ¿Cuál? El que hiciste, Mati Yes, 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 yes Son de la cortesía de Mati Pero... ¿Cuál server? El tuyo ¿Qué dice? Dice que están en Francia o este 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 Ahora no está con nosotros Server de Francia Pero dile que tenemos server Y le dan Le pueden dar Hizo un ace May, hacerme tu Tu discípulo en remate Jajaja 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 Mírame Dragon Con estas venas te estoy viendo Me voy a reír eso porque el mayor dice mi Y no tiene ni server Jajaja Se lo va a pedir a Futures Se lo paso Se lo paso Se lo paso por Gabriel pasame tu server Para pasárselo Bueno, bueno Es que va que quiera todo y que Como? Te lo paso a privado Cállense 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 Vamos a usar el mismo server Vamos a usar el mismo server Cállate Futures Pero es que hermano Está yendo como el hoyo literal ¿Dónde están? ¿Dónde voy yo? WTF? Ay, yo voy a caer Vamos a usar el mismo server Yo voy a caer Ya, ya, escupame el mismo Ya, ya me estoy acostumbrando un poco No, yo no Uno es segundo No No Eh, saca tu Proxy Esperee Pero entra en la cancha Falta Futures Futures Espérate Sigue sin un K, boludo Buah, concha Es mal Con el que jugamos se usa No sé No sé por qué quisieron quedarse No sé por qué quisieron quedarse El server Hijo del poder Oh puta crío Hey, no lo quiso cambiar Este server ¡Pues no lo quiso cambiar, güey! Dice que no lo cambiaran Fues tu unico que Fues tu unico que no lo cambiaran, güey, el único ¿Quién dijo eso? El Futuridad de caja Sí, si, yo dije que lo cambiamos, perotudo No,ầnx, no cambien el server No cambien el server No Seguimos Ya, aguante River Eh, ¿por qué salías con eso? Escuchen, escuchen, punto 15, carro de enred por el proxy Dale, no es para unes, weón A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Mal rey, mal rey, mal rey, perdón No, me dio un lagazo Si, pero me dio un lagazo, que querés que haga Si el rey que está muy lejos, hago up tilt 15, carro, entras por proxy y aletra por el Rodrigo Esperate, no, Rodrigo, quedate abajo No, bro, sí, es que sí Bueno, el weón se fue malet Anoté los negros Pero no, fue net, buón Si, más que la mierda Y digan, respete tú Oh, la verda Oh, pero fue lo tú, dame si te me va a pasar, dame a mí, dame a mí Dame, 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 dame Damela, damela, damela Mira, 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 esta nota Mira, 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 oigan, una, 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 no te las... Al pie de esa Quizá jonas Ah, te lo paso lo puedo No, él es Buena, mira, una Pero yo re-te con... Ahora sí A ver si Papá Dame, dame ese ahí, Mati Pues espera Que dice, started running, ¿qué significa? Traduzca Woo, ho, ho Nice Nice Surti, un running Putere buena, dale sigue Dale sigue, dale sigue Mira, mira Mira, mira este recibe No, no Ah, me la hizo Venido Ana, tu recibe solo como la otra vez Dale, dale Viste, viste la recibe Buena Super afuera, ¿no? Ah, el rodrio Buena Vamos, vamos, vamos Mayard, dame un 7 Mira, 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 mira Mira, 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 mira Ace, 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 ace Oh, no, 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 no Tocaste en línea, hermano Tocaste en línea Si la rev no dice nada, no pasó nada Ace, ace, ace ¿Qué pasó? Ah, a ver Espera, espera, espera Ahora sí, ahora sí, ahora sí Se viene, se viene, se viene Mayard, anda para allá Oh 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 Oh, hija Oh, hermano En la china, weón Cane Cane Cane, cane, cane Dropback, dropback, dropback Cane, 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 cane Cane, cane, cane Maquillado Uuuh, dura La resiguié, monta Nah 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 Ay, sé Dame, seis, mayor De hecho, al futuro los bloquean más que los recién Pero el dragón al rey Que sí Puta No Acaso Acá Acá Acárate 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 Pero ¿Por qué tipeendo redo? ¡Future! ¡Por qué porrre! ¡Future! 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 ¡Por si acaso estais jugando para Exotic! Sí, por... Eh, Future, por si acaso Exotic somos nosotros Sí ¡Future! 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 Me fui tanqueado El... El Hokage El Hokage Se fue al en que ya Te hicieron ruedas ¡Future! 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 Un granister Uar Ah, puta, ¿viste futuro o no? Dale, dale, no pasa nada, no pasa nada No, no pasa nada, no pasa nada No, no hace mierda No, pero te estoy pidiendo 6, te estoy pidiendo 6 No, eso es 6 Te dije 6 Eso es 6 Ya po, ya po No fue más lento, fue mi lag Si Hay horror, uno, uno backset, uno No me la roben, please, no me la roben Caral Pero no, con vento, no, güey, no Tengo que jugar Ah, la puta madre Dale, no se dejen separar por más puntos No, no Otra, Mayer, Mayer, Mayer Otra, 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 otra Bueno, no Deme, deme No, 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 se puede por No, no, se puede por... No, no, se puede por... Otra, otra, otra Grande Dale, Mayer, dale 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 Dale, dale, dale No, dale, dale Dale, dale No, pero tampoco vamos a aciliar, tampoco aciliamos Nice Ace 7 vamos FUTURES con bien en ti totalmente escuchate, 5 stops bueno, vale desde ahora ni como la recibe mira mira el hario llegaba no, FUTURES me hacen de FUTURES grande no, estaba bueno, pero fue LOCK mate, mate, mate mate, mate, mate ¿qué hace FUTURES? vamos FUTURES vamos FUTURES ¡buena! el miato todo de REC over buena, buena, buena eh, creo que no es ROT no, 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 no dame 15, 15 no es ROT no, no, no ¿OVER? ¿qué hacía? ¿qué hacía? ¿qué hacía el Michael Jackson ahí? estaba re 10 no, no ROT no, no ROT no, no ROT no ROT no, 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 no ROT hay FUTURES pero aprende a cober de eso pero si, fue en el fuego maquina bueno, no le puedo pegar por el lag hermano tranqui lo va a seguir toda creo que ha pasado si no si chocaron 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 chica crezca la net ok ellos miren esto no, no ¡ah! ahhh mala mía mala mía perdón si, si, perdón es que por el lag no puedo ver también tranqui, tranqui 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 no, tranqui nice, nice por el mismo poder no, pero si es mal ¿con tilt o sin? bueno bueno que es un buen hombre con razones de boca todo silencio todo silencio todo silencio el futore quiere hacer algo no 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 Vamos, fútbol, vamos, fútbol, vamos, fútbol Vamos, fútbol, vamos, fútbol Que grana Bueno, güeyon Mati, damos un 8 stop No cap ¡Qué pedía! Un 8 stop con No hay mentira No hay mentira Cállate, dimeo ¡No! ¡No! ¡Grande ping! ¡Grande ping! ¡Dame ping! ¡Dame ping! ¡No, dos ping! ¡Dope! 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 ¿Es roto, no? Sí, sí, es roto Mati, dame 6 Ok Ok ¿Me la viste Mati? Sí, sí ¡Buena! A la grada Es que una admiradora le pide un balón por eso Es muy considerado, Futures Si la tiene, güey, por eso es tan vacía ¡No! ¡No! ¡Vamos, Futures! ¡Vamos, Futures! ¡Vamos, Futures! Sí, 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 confía, confía, confía ¡Todo, todo! ¡Ponga esto más acá! ¡Para que la reciba Futures! ¡Déjenlo solo! ¡Déjenlo solo de la cancha! ¡Sáquense de la cancha! ¡Sáquense de la cancha! ¡Qué malo! GG Entra ¡No! 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 ¿Por qué está sacando? ¡Lol! Pero... ¿Pero por qué está sacando? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero WTF? ¿Qué? ¿Qué? ¡Todo! ¡Futures, vamos, Futures! No! ¡Niiiisssss! ¡SHISSH! ¡SHISSH! ¡SHISHA! ¡SHISSH! ¡SHISSH! Pero, Karro, entra, Karro, entra! ¡Karro, entra! Eh, le damos un 7, Mayor. ¡Le damos un 7! ¡Uh, what? ¡Nooo, Futures! para hacer reka hay que hacer click primero no te confias nunca no 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 nunca mas confiamos en ese mal mira 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 que hacia hermano sorry es verdad es verdad me voy a abrir el lag ni se como la recibí hermano ni se como la recibí te estoy diciendo que no fue 6 pero me dio lag mayor damelo si no es que la hay sentido mal si la seguiste bien solo que la vi con lag si no estoy viendo no estoy viendo que están haciendo estos tipos buena 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 la cagaste buena estoy feliz estoy contento la cagaste estoy contento no no me pude un ratito y ya van perdiendo nice cuidado que no gane por 6 puntos bueno funciona nice te tengo que hacer como 6 6 6 en serio loco no pierdan este tranquilo hermano ay se entiende la preocupacion un toque ay sorry carlo carlo buena carlo over over roger pero pegane si no veo nada no se que esta pasando nice hermano literal no se que paso vi como cuando pase no se hermano no se que paso pero ganamos no 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 la saca no saque no saque no saque uro uro fue a punto nosotros uro uro Erwro medio lol jejue uro literal literal God re el barrio de Klee al principio le mató weon es la culpa le pasé a Klee vale, buena, buena buena, buena pero no vemos weon, no estoy viendo nada, te lo juro que no estoy viendo nada pero acá arriba ojo uuuh que hacía el tío buena MatiKul ahhh es malo, vaya por favor uuuh no le pegues, no le pegues ahhh no ehhhh no le he chupado weon, te lo juro que no se que paso ahi weon, te lo juro que no se que paso ahi yo tampoco vamos a ver weon solcamos nosotros FUTURE 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 pero FUTURE estais viendo que nos marcaron un punto y te que hay quieto ehh pero ehh 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 el resto el resto a 2 boludo ehh 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 Erick es el que me va mejor, me estoy quejando y dijiste que era jugable Yo dije que si Literalmente soy el que más le va a lag Si Osea no es que vaya mal, pero es que me va a de lag Pero mira, te dijiste que era jugable Hermano, literal me va como el ojo Por eso es jugable, pero me va a de lag Me está yendo literal a... 400 Ahora bajó a 300, va a 300 Ahí bajó a 150 y a 300 Uy de M Ah, porque ganamos este y ya, ganamos este y ya Si, si, si ¿Puedan cambiar de cero o no? Si, si, si Por favor cambien de cero, por favor Que miró que habían puesto que no Nadie puso, ellos, es que son los mismos colores, entonces se confunde, capaz por eso el futuro se confundió Pero nosotros somos un poquito más claros La bomba, robala y se te ame uno Si Pero, pero probablemente el no va a ser... No Vos no juegas ahí, estemos en el de un K, boludo Ah hermano, que asco Encima malo el culiao No roten, no roten, no roten No, no? Si, roto, roto, roto Osea le hicieron a uno A dos digo Era para cambiar el servidor el segundo Ah, bueno, bueno Salte, jins, salte, jins, que No hay más de atrás, la roba No hay más de atrás, la roba No hay más de atrás, la roba Ya Ya Y te dale, estoy spameando el click por si la recibo 4T, 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 4T Y ahora si saco un arma Y a ver si lo puedo Me iban a dar te echo Me iban a dar te echo No, no, huevo Dragon, dragon, haz dive Y no le peguen, por favor, voy a hacer wipe Bueno Dive, dive, dive No le peguen, no le peguen, no le peguen No, no, huevo Hola huevo Hermano, vamos a la segura, vamos a la segura, huevo Si, seguro, huevo Pero te dijeron que la segure, huevo Por que potencial Cero de mierda, parra de ahí la arma Hermano, que asco, huevo Cero de mierda, que no quiere jugar Que no quiere cambiar el puto server Y además, estos son De este, huevo Era para cambiar el segundo, huevo No sé quién dijo que no ¿Por qué? ¿Por qué punto para ellos? ¿Por qué punto para ellos? ¿Por qué punto para ellos? No Ok Tarde crackeaba esta, R ¿qué? 2 Pero huevon, trae una 2 Hay, 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 hay hay un punto, hay hay un punto Es para mí, la dos Es mayor de, hay, mayor, dame 8, dame 8 mayor a ver ref de mierda, literalmente ref de mierda ahhh hermano que asco carro, carro literalmente queda atacada nomás no bloquees ni casi nada si, si a ver que va a ir el coche de eso mirá me hace N en Ways boludo ref de mierda, no en serio ahhh no me hace cleca de mierda oooooooooooo de mierda de mierda de mierda no en serio de mierda no de mierda no puer nooo dale dale de mierda al tiro man al tiro man mati ehhh no haga ape esta bien uy me salvaste me salvaste la vida te lo juro que me salvaste la vida si no me habría me habría nankeado no pero pusieron a uno a dos what pero porque tan sale FF no jode de mierda no jode no jode no puede ser tan malo no puede ser tan malo weon no puede ser tan malo weon yo lo tengo damela damela y y y y y y y y Oscar, ¿bueno? Al, Al. No, Pásate, Pásate Ah no Aló Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Y yo... Yeahad jatirno se va a Al igual que ha... Al igual que no Прidero Nooo Nooooooooooo Está re brogalo Please Te lo meto Gaios Loso, nero ¡Diente de 4! ¡Cuál era la nota! ¡Cuál era la nota! Pero es que de verdad, ¿porque puso... 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 Pusió ¿Porque puso a uno? Pusió Pusió 4 2 Se mista chs y yo perdona y y al Pero es que no podemos jugar bien con este fin Alex, si puede entrar por Rodrigo que le va a lag O Prosti Pero no que la Alexa no juega 4-4 Dame, dame Entra Prosti Ahí esta Prosti Prosti, dime que te va a ir Entra Prosti, por favor Entra Prosti Lo juero que vea mal, lo juero, perdón Ehh, Wess, Wess No, Prosti Muy mal 3B 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 No, Prosti Que hace Prosti Dame team Me voy a dar team Si me salgo, me vuelvo a ir Mati, Mati, Mati Me voy a salir, me voy a abrir Dame que? 7 Dale, dale, dale Dale Buena, buena Es still bad Pero what? Pero man! Puso punto para ello, man! Está haciendo el ref Está haciendo el ref, man Ya hizo, ya hizo 2 Man, es re estupido el ref, man Ove, 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 ove Ove, 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 ove No, ya hizo el fintalo ¡Buena, buena, buena! ¡Buena! Roto, 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 roto Suena, suena, mate Me voy a dar como el hoyo Me voy a 3... No, brr ¿Qué estás haciendo Mayor? ¿Mayor? ¿Mayor es paikeado? Pedí teo, pedí teo, pedí teo, es Mayer, no sé qué piensas Pedí teo, sí sí, pedí teo Mayor, tú eres el que baja, pero... Pero si también estamos pidiendo teo, hermano, weón Espérame, espérame No, mayor Le metió un punto todavía ¿Qué entra le está por mayor entonces? No, no puede ser tan speed Bueno, eso es verdad Eso es verdad, eso es verdad Me da como el hoyo, hermano Si, sale a pedirle a Scream Al equipo de Yolme Uy, si vos estabas grabando Uy, torres de mierda Agar las puedo otra vez, agar las posicionado otra vez Si, ya Si, si Ahí vale, quiero sacar el putin Organice, Organice, pongase en su posición que ya se va a acabar el... Ya entró el mayor, ya entró el mayor Mati entra Mati entra Mati entra Mati entra Mayor, tú baja, pero tú le subes Mayor, tú baja y el futuro le subes Mayor, tú baja y el futuro le subes Si, si Eh, papá El putin, ¿sí te? Si Sacan ellos, sacan ellos Uy Uy Sorry, es que no estás atento Pura 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 Seguro 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 ivers Pura Es que mi ping es poquito raro mi ping Si, si estoy sincero Así como... jo que no quiero decir nada pero como que voy con poquitoES 150 de ping Uh huh Un poquito, no mache Days No, eso no hay C going, going, going Call OAY Traje mierda Pues p*** vas a mirar boludo, estoy ahí, estoy ahí sorry, sorry, sorry literal me bajó con 40 y me subió 318 nass en vez de nosotros pedimos pedimos pero porqué, porqué no lo pedimos pero... me dijo que no, no cambien, no cambien, dijo no, lo de ellos no quisieron cambiar si boludo, realmente tenemos derecho a pedir pero es que no debería haber dado el cambio si ganamos manzima el primero ya no se puede creado porque ya pasó al set es que literalmente es así hay reglas de que si termina un set pueden cambiar el otro que quito a 6, a 6 manzima no debería haber dado prioridad si ganamos el primer set shhh, callate man, callate este periulto nos robamos un millon de puntos ahora nosotros tenemos que robarte bueno, bueno, bueno si se los pones a ellos bueno mayor, 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 mayor vete, dame esto, dame esto save save da mi save FRIEBOL 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 se la revive Pero que carro dale co Ah Ah Mucho IQ FRIEBOL FRIEBOL Concentrense en el juego Ya ven los chistes Concentrense en el juego Mi power No ve No 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 chill 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 No 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 es Es buena cuenta Ah no se yo no se yo no se Buena Ojo What is it? Buena becura Buena becura Chukijima kei here Butigual fue punto Ata parte Nadie se esta quejando que n Hasta risk UY Uy Ah, estaba ahi Ah no, no se fue nadie, ahi era Mati, estaba ahi No, no, no puede ser un tal espíritu ¿Por qué le dio punta a ellos? No, muero de mierda Out, out, out Out, out Que ref de mierda nos toco weon No, 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 no Gracias, gracias eh, carros mozos De nada, de nada Perros, perros, perros Perros, perros, perros Pagan, thank you Saca, saca, saca Saca, saca, saca Dame 7, dame 7, dame 7 Saca Un creo que pasa Eh, pasa, pasa Pasa, pasa, pasa Derrot, derrot Derrot No le mierda, no puede ser Youtube, repite el poder 7, 7 Go con Wex Ah Good luck Que es malo, hermano No tengo, ah no Go, go, go No Deme, 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 deme No hay 4P No hay 4P Pagan 4P Perdón, que lo corto Oh, mira, lo paso Lo paso A ver qué pone, a ver qué pone Mira, como ponga uno me cago A ver... Es que el dice que para mi amada uno Porque tenemos el mismo brick básicamente Pero cómo va a ser tan weón para... Lo tengo, lo tengo No sé qué pasó en el weón Dale, dale Dale, dale Mala mía, mala mía Tranqui Uy, una gana de pegarle a la mesa Pégale, pégale, pégale Le pegaba a la mesa Le pula el barbonero Buena, buena Otra Buena Pégale a la mesa, weón No, 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 no Si Te imagino Te imagino Chabro, chabro, escuchen Te imagino que el... Le pega a la mesa y se pija Cállense, cállense, cállense en el juego Buena, mea, mea, mea Buena, broncee Qué, pero hueón Hace short, hace short, hace short Haga, haga short de fondo Y, 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 y Creo No Uy Over, over, over Over, over Reboost Nice, meón No, 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 no LF pone Pila con la LF, puto Saca Mierda Paja Obre, 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 obre Obre, 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 obre Vivo, vivo, vivo Vivo, vivo Vivo, vivo Vivo, vivo Vivo, vivo Vivo, vivo Me da risa porque a futuro en el tablet dilteado, we Vivo 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 Uy 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 Lo remontamos bien Nooo No 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 Gabriel paquero el de ahí, we Vivo Eh, bueno Tiro tu, we Tiro tu, we Tiro tu, we Es el chon De Baku Bloquea Ahora, ahora, por lo menos veo un poco mejor del juego Kum, 1000 de ping Uy Vivo 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 Es mala mia, we No haces mas cambios No, 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 no haces mas rec- No haces mas cambios Vas a ver, eh Anota, no entendido Anota, no entendido Ya Quédale, me llaman para atras Acio lo, acio lo Que anotemos también Vale Buena, eh Ojalá el ref haya sido esa pelota, weon Claro, ya le estoy llevando al ref. Le estoy diciendo que cada posto es cual es Bueno, bueno no sabe nada que bonito exotic vamo cabro cabro si ganan todos tienen todos tienen un besito y yo no se yo dije si si ganamos mayor muestra un pixel de teta eso es verdad si yo dije con pesado es lo mismo me va a mostrar la teta igual vamo vamo carajo sale sale a putear al resto sale a putear al resto quien sale el MVP ooo dragón no pasa nada no pasa nada el MVP no igual el mati si el mati se liao con el etna si pero mati pero mati ya no mati deja de silencio no pasa nada no pasa nada no pasa nada pero es que no a dos ni siquiera lo he hecho tan mal yendo a 300.000 ping es que necesitan 6 los juegos necesitan 6 el mati a pesar de que se liao esta tiene que ser MVP buen porque tiene cualquier yo caso que tiene el igual de las que yo y esta seteando el otro es que igual igual remato bien pero el setear con las igual cuesta 2 MVP no no si el channel es asi conmigo déjalo es que hermano tengo que ser tengo que decir la verdad a la cámara que esta haciendo mas de decir fan si suki yo quiero para youtube mas para youtube hola mamá mira mis youtuber mis un ace y marque un punto que si lo va a subir con titulo incluido van a verlo puro inglese si lo voy a subir yo yo lo voy a subir bueno 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 sacan ellos no le dio el punto sin editar vos si obvio que sin editar lo voy a editar ya hasta le voy a recortar las partes mas inutiles no 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 recortis no 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 recortis no recortis no recortis si no recortis me lo mandais por correo si no te mandas que se escuche la puta al refri y es maile ve y la parte la recortis y se la mandais gugu gugu gu gugu Si ya se ve, si ya se ve, le regalo un millón de plata Ya, no, no, si te hace un ice, si te hace un ice Un millón, un millón Oye, May, yo me suenei Guau Un toque Ese es un GG ¡Uuuh! 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 Ahora sí, ahora sí, ahora sí te lo mereces ¡Matequen! 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 ¡Pongan todo a uno! no pongan todo uno no 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 ya no, 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 si que llamo cair, no, si que llamo cair, no te sique No, 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 si que llamo cair, no te sique Me esta rezando para que ganaran, dice Pero bueno, es que, uve, ustedes siempre son así, ganan ustedes y se confían mucho y pierden el segundo Pero liamos otra persona, por lo menos yo No los latinoamericanos hacen eso Te confían No, no me esta diciendo latinoamericanos si yo vivo en chile poca cultura tenia el tipo no sabia nada de historia yo vivo en europa en chile chile no es un pais o una ciudad yo vivo en la comuna de chile chile es un pais internacional es lo que ganaron fue hasta aquí venga tomando una foto todo el equipo todo el equipo venga tomando una foto el chano es la camarera chano tu pasais con los puntos vestidas en pelotas ponganse esta animacion mira ayy estoy al lado de mati cool estoy al lado de mati cool te envío boludo te puedo tocar una teta vea tira yo estoy al lado de mayor buena 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 la mayor una gana buenas fotos sacaron eh dragón dios dale dale para la grabacion esto hey guys yo finali es amazing scream yo mamá bye jajajaja que decía que decía jajajajaja jajaja jajajajaja jajajajaja todo lo que necesito yo voy a agradecer voy a agradecer canal caberno